Buenos días a todos. Es un placer para mí estar ahí con ustedes en este momento. Bueno, ahora vamos a hablar sobre los gritos de algunos animales. Nosotros hablamos de su cri-queque animal. ¿Qué es eso? Nosotros hablamos sobre los gritos de este animal. Es decir, los gritos de los gritos que se hacen son. ¿Eso es que cada grito que se hace un grito y lo que se hace? Pero con la video, vamos a aprender. Vamos a ver. El gato es un grito. El gato es un grito. Es decir, el chato es un grito. El chato es un grito. Los gritos que se hacen son. Los gritos que se hacen son. el perro ladra el perro ladra decir le chien a boire le chien a boire le chien a boire el caballo relincha el caballo relincha le chival rani 4 el buey brama la vaca brama el buey brama la vaca brama el toro brama el buey brama el buey brama la vaca barra la cabra barra la cabra barra El cabrido es bueno. En este lado, el cabrido de la cabrido es bueno y bueno. Bueno, esto es más apropiado para todos los que conocemos. La mayoría de nosotros conoce el cabrido de la cabrido es bueno y bueno. 6. Elas no rebusna. Elas no rebusna significa... 7. Elas no rebusna. 9. Elas no rebusna. Elas no rebusna. 10. Elas no rebusna. 10. Elas no rebusna. Y bueno, cuando son ve la cabridoos no. Pero, ¿no? Se nos resulta la razón, hasta que son? No. Si son tanびIncubusna de manera que todos somos febr是不是. Pero, todos los no rebusna no. 8. Ela sompe la cabrido. él con él contía con él no sé la pérdida la pérdida la piel se grapil de la piscina pérdida y le son sacra pi caba con sal o bien en pila nunca pas con sal o si le latin grap y ok son dos de la pérdida son son grap y bien el lobo a uya el lobo a uya te gusta el lobo a uya el leon ruge el leon ruge el leon ruge muy bien ya creo que a todo el mundo que mira este vídeo puede sacar algo bueno y también puedo decirles a ustedes no tengo suficiente palabra para decirles cuánto estoy contento ya que tengo la oportunidad para llevar a ustedes o para llevarles a ustedes este bueno vídeo chao a la próxima